Corres con ventaja, porque yo no soy birrero. Fácil, cuatro birras y luego tenemos los nombres sin gluten, artesana, sin alcohol y normal. Yo no bebo cerveza. Si te gano, estoy con la pedroche. ¿Qué? Así empezó lo mío. Venga ya, anda. ¿Eh? ¿Eh? Mírame. No, pero la pedroche en campanadas. No, no. Sí, mis huevos. En traje de luces. ¿Qué traje de luces? No, no, en traje de luces aquí. ¿Pero qué dices? Te vas a vestir como la pedroche. ¿Pero qué? ¿Cómo va a vestir la pedroche? Ya sabes tú bien, lo hemos hablado más de una vez. No, te estás confundiendo de persona. Ha dicho que sí, lo habéis oído todos, ¿no? Que no ha dicho nada. Que sí, que sí. Que no ha dicho nada. Tú no eras la que me decías, el vasco, apuesta, gana, pipa. No, pero entonces tú tienes, yo juego contra ti. Sí. Si pierdes tú también te disfrazas otra vez. No, yo cocino. Oye, eso no vale. Venga. Yo me aposté contigo, yo de Aguacate y tú de Nuzred. Venga. No me voy a apostar porque yo en el mundo birras no tengo nada que hacer. Con el pasapalabra tampoco que te fondí. Podéis ir escribiendo de qué queréis que se disfrace. Al email del programa, el whatsapp, lo que queráis. A ver. Cartel, dame la vuelta. No tengo ni idea. A ver qué hay. No sé, no tengo ni idea qué es eso. Vale. Una. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Sí? Sí. Venga. Una, dos y tres. Bueno, bueno, vamos a seguir. Segunda, probo yo primero. Que no tengo ni idea. ¿Esa es con limón o qué? ¿Esa es con limón o algo o qué? Uy, como huele, ¿no? Ya. Dale, dale, dale. Venga. Déjala. Una, dos, tres. Venga. Esta era la artesana. Una, dos. ¿Puedo cambiar? No. Claro, ves que así no se puede jugar. Y chile con el berrichu. Venga, coge una. Una, dos, tres. Venga. Toma, toma. Venga. Bebe tú. ¿Qué huele? A ver. Esta es fácil. Una. No, vale. Esta es la artesana. Tú ya habías puesto. Joder. Ya habías puesto. No, que no. Artesana. Venga. Pero es que esto no me gusta. Venga. Vale, pon tú. Disfraz. Poner. Gabriela, disfraz. Venga, te dejo la última. Te tiene, tú primero. No, no, dale tú. Dale tú. Ya te he visto lo que tiene. Ya sé lo que tiene abajo. Es que yo te lo he visto en todas. Cada vez que hace así me lo enseña. ¿Veis? He ganado. Disfraz. Gabriela. No me pienso disfrazar, ¿eh? Bueno. No me pienso disfrazar. ¿Por qué? Porque no me pienso disfrazar. Has palmao. Mira, normal. Porque has hecho trampas. No sabías. Yo no hice trampas en el pasapalabra. ¿Has ganado o has perdido? ¿Qué ha pasado? Mira, mira, ¿esta qué es? Seguimos.